formaban una de las parejas más risueñas y aparentemente felices del mundo del entretenimiento por eso el anuncio de ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha pillado por sorpresa al público sin embargo no parece tan extraño para su entorno más cercano los últimos testimonios de familiares y periodistas españoles que seguían a la pareja de cerca han dado a entender que lo veían venir incluso a día de hoy unas palabras de Shakira que en su momento no despertaron sospechas ahora se han convertido en una descripción cercana a lo que ha podido vivir la artista en ellas se esconden posibles mensajes y afirmaciones de decepción que hacían presagiar un triste final a finales de abril la feliz mamá de Sasha y Milan compartía con el mundo una sorpresa musical que enamoró a sus fans desde el segundo uno para su alegría unían su voz con la de otra gran estrella actual Raúl Alejandro su compañero en te felicito la canción fue un hit de inmediato no solo por el ritmo sino también por todo lo que la envuelve el vídeo y la coreografía se hicieron virales y pusieron a bailar los pasos robóticos a lo que es su fanaticada y también a quienes simplemente la escuchaban además de mucha marcha y notas de lo más pegadizas hay algo más que hoy para muchos cobra más sentido de este ya hit mundial su letra las palabras de desamor y la descripción de alguien que no ha sabido valorar a su pareja cobran hoy más sentido por completarte me rompí en pedazos me lo advirtieron pero no hice caso me di cuenta que lo tuyo es falso fue la gota que rebalsó el vaso comienza la canción esa filosofía barata no la compro lo siento en esa moto ya no me monto la gente de dos caras no la soporto yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos dice otro párrafo una ficción que para algunos suena muy real aunque en ningún momento Shakira ha confirmado que este tema tenga algo de biográfico lo cierto es que la cantante de 45 años es una de las coautoras del mismo y con toda la información que sigue surgiendo al respecto de las posibles deslealtades del futbolista algunas de esas frases aunque podrían ser pura coincidencia se acercan bastante a su historia sea como fuere el tema es ya un éxito sin precedentes se convirtió en trending número uno nada más salir y su vídeo en youtube ya supera los 81 millones de visualizaciones